El Montpirri regresa a su tierra Más en Más galán Papito, tiene los ojos como a mi me gustan Uno al lado del otro, cosita rica ¿Pero si todo el viejo? Más elegante Más exótico Si no es Pedro Mi Montpirri Muy bien Miren para atrás por favor El tipo tamboleta ¿Tu papá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más escamoso que nunca Pedro el Escamoso Gran estreno martes 16 de julio Tú nos ves Caracol TV